Hola, soy María Laura Leguizamón. Quiero invitarlos a ver 40 Minutos de RSE, Responsabilidad Social Empresaria. ¡Suscríbete al canal! Hoy, el doctor Bernardo Klixberg nos cuenta qué es la responsabilidad social empresaria, por qué es fundamental y cuáles pueden ser sus beneficios a distintos niveles. Ese es uno de los grandes temas del siglo XXI. Campañas viales, de seguridad en el hogar, capacitación, prevención, cooperativismo. Representantes de Sancor Seguros nos revelan la rica experiencia y las acciones de la compañía en cuanto a responsabilidad social empresaria. Además, la visión de la responsabilidad social desde el ámbito académico. ¿Usted sabe qué es la responsabilidad social empresaria? De las siglas, no. No. Responsabilidad social empresaria. Sí. Eso sí. No. Sí, sí, he escuchado. No. Sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, he escuchado los programas de responsabilidad social empresaria. Sí, 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 sí. Sí, es lo que es. Trabajo con sociedad. Sí, sí, he escuchado la responsabilidad social empresaria. No. No, no. En un sentido amplio, la responsabilidad social empresaria es un compromiso de cada empresa con la sociedad en general Podría definirse como la contribución al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas Generalmente, con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido Para conocer mucho más sobre la responsabilidad social empresaria Acudimos a un referente y pionero de la ética para el desarrollo, el capital social y padre de una nueva disciplina La gerencia social, aplicada intensamente en la lucha contra la pobreza Tuvimos el placer de compartir una extensa charla con el doctor Bernardo Klisberg Un gusto estar en este programa tan relevante para el país Muchas gracias y me gustaría comenzar preguntándole el tema de la responsabilidad social empresaria Es uno de los grandes temas del siglo XXI, es una esperanza para el género humano, es una buena noticia diría yo ¿Qué es la responsabilidad social empresarial? ¿De qué estamos hablando? La responsabilidad social empresarial son por lo menos cinco cosas que se esperan de la empresa privada En este mundo tan poblado de problemas importantes Que pueden ser una contribución fundamental a favor de resolver esos problemas Se espera de la empresa privada por parte de la opinión pública actualmente En todo el mundo desarrollado y empieza a desarrollarse Y con programas como este, tomará Renovado Brío En países como los nuestros, en América Latina Se espera primero que la empresa privada es responsable Si la empresa privada trata adecuadamente a su personal La responsabilidad social empresarial empieza por la propia casa Y eso significan políticas de personal que permitan una vida digna Ya remuneraciones adecuadas Pero además oportunidades de desarrollo, oportunidades de capacitación Y un tema para mí absolutamente central es que no haya discriminación de género También se espera de la empresa privada hoy De que permita la plena coexistencia En las mejores condiciones entre empresa y familia Cuanto más las personas puedan desarrollar a plenitud su vida familiar Mayor será su productividad laboral No hay ninguna duda al respecto Entonces hay que hacer todas las conciliaciones Y hoy en el mundo de las tecnologías avanzadas En Holanda, por ejemplo Las empresas se han organizado al máximo al respecto Y el 50% del tiempo de las mujeres Es desde su casa actualmente A través de trabajo en internet Y de trabajo a distancia Segundo se espera de las empresas privadas Que traten bien al consumidor Productos de buena calidad Precios razonables Y sobre todo productos saludables Hay productos que están generando obesidad infantil En gran escala En Estados Unidos Y en América Latina Los que tienen grasas ultrasaturadas Y perjudicando especialmente a los chicos Tercero se espera que sea pro medio ambiente O sea que nos ayuda a preservar el medio ambiente Que está en riesgo En cuarto lugar se espera que sea transparente Que la empresa privada Tiene que ser tan transparente como el sector público Los pequeños inversionistas Tienen todo el derecho del mundo a saber de qué se trata Y en quinto lugar Fundamental se espera Que se involucre activamente En resolver los problemas principales de la comunidad En donde está instalada A lo largo de este ciclo Vamos a compartir la experiencia De compañías comprometidas Con la responsabilidad social empresaria Hoy quiero presentarles El grupo Sancor Veamos este informe Sancor Sancor nació a fines de la década del 30 Con la asociación de 16 cooperativas de productores de leche Del área limítrofe entre las provincias de Santa Fe y Córdoba El objetivo básico de su unión Era la producción de manteca Con la crema que aportaban las cooperativas primarias Muy pronto, la empresa se expandió por toda la cuenca lechera central argentina Consolidándose como alternativa solidaria Para el desarrollo económico y social Y logrando un crecimiento de la producción lechera Superior al promedio nacional Nacido para escuchar la voz de cada hombre Y responderle extendiendo su mano solidaria El cooperativismo es un bello sueño Que todos los días Se convierte en realidad Nuestro proceso de responsabilidad social empresaria Nace formalmente en el año 2005 Pero por ser cooperativa Nosotros nacimos con la responsabilidad social empresaria Hacer cooperativa y hablar de responsabilidad social empresaria Es una redundancia El ser cooperativista Nos hace ser empresarialmente responsables En el año 2005 lo que hicimos es darle una planificación Y un profesionalismo a todo lo que veníamos haciendo Bajo normas internacionales La doble a mil Estamos verificados por la doble a mil Por indicadores gris Nos adherimos en el último reporte Al pacto global de las Naciones Unidas Dentro del proceso de RC Allá en el 2005 Se formaliza el área Recién como área Y dependiendo de la gerencia general A fines del 2008 También bajo la gestión de responsabilidad social empresaria Se crea la fundación del Grupo Sancor Seguro También en ese momento La fundación del Grupo Sancor Seguro A diferencia de la RC Está más orientado a lo educativo y a lo cooperativo El tema de RC está muy ligado al negocio Digamos justamente por la expectativa Recogida de esos grupos de interés Hoy por hoy el tratamiento más importante que tenemos Es la temática vial Que es un flagelo para nosotros Es una pandemia Que bueno, que es muy importante lo que ustedes están haciendo Tratando de difundir esta problemática Las 8.500 muertes anuales que tenemos Para nosotros Las compañías aseguradoras Para toda la gente Tiene que ser una problemática Y cada vez tenemos que estar más conscientes de esto Por eso nuestros programas concretos de actuación Justamente se orientan prioritariamente a la temática vial Implementamos un programa Que es un programa de seguridad Justamente física Llamado Autopreservación Domiciliaria y Urbana Que es dado por un especialista También recorrió todas las sucursales Que son nuestra unidad de negocio de todo el país Capacitando y concientizando a todos los empleados Dentro del programa Ruta en Rojo Tenemos un móvil Que está recorriendo todo el país Los puntos negros Son aquellos espacios detrás de un vehículo Que el conductor no puede visualizar Aunque mire los tres espejos Estos espacios a veces son tan grandes Que cabe un ciclista completo Y el conductor no lo ve Y realiza una maniobra Y puede generar un accidente Otro de los programas Que lleva a cabo el grupo Sancor Seguros Más a nivel externo Es Preveniños Prevención en escuelas Preveniños también bastante direccionado Por lo que es la RT Prevención Porque va a los riesgos Tanto no solamente a seguridad vial Sino a los riesgos Distintos riesgos del trabajo O riesgos eléctricos O incendios O riesgos en la escuela Preveniños Prevención en escuelas Es un programa destinado a las escuelas Justamente en llevarles capacitación Hablar con las directoras Llevarle material Para que lo divulguen entre las docentes Y se soporta con la página web De Preveniños Donde tiene Se dirige a los distintos riesgos En la calle En la casa Y en la escuela Donde están afectados todos los chicos Otro eje dentro de la fundación Es el programa De cooperativismo escolar ¿Qué es lo que significa este proyecto de promoción? Es salir a compartir Y salir a apadrinar La constitución De cooperativas escolares En todo el país Este proyecto de promoción De cooperativismo escolar Tomó tanto impulso Que hoy tenemos En todo el país Desde Ushuaia Hasta Posada Misiones Tenemos 70 cooperativas escolares Apadrinadas Por la fundación Por un lado Aprendes a compartir A ser solidario A pensar en el otro Es importante Tras la valor de la sociedad Porque Por ejemplo Hay adultos Que estos valores No los tienen No lo No lo adquieren Nosotros sí Cooperativa Es Ayudar Unión Debatir Compañerismo Compromiso Solidaridad Tenés que respetar al otro Tenés que tomar Las opiniones del otro Y conjuntamente Con las tuyas Y armar otra idea Uno no piensa Tanto en sí mismo Sino piensa En comunidad En grande Y aprendé muchas cosas Que en sí en la escuela No aprendé Por ejemplo A trabajar en equipo A ser más solidario A ayudar a las personas Que más lo necesitan Hay actividades Desde huerta Hasta fábrica de jabones Kioscos Fotocopiadora La actividad Y el apoyo económico Es una excusa Para lograr justamente El funcionamiento Del cooperativismo escolar En la escuela Que después se difunde Prácticamente A todos los padres Y a la comunidad Dentro de estos tres ejes Que les decía Los tres se relacionan Uno es el instituto El otro es la promoción Del cooperativismo escolar Que digamos Que es el eje más emblemático Con estas 70 cooperativas escolares Apadrinadas Y ayuda Donde le ayudamos A constituir No solamente Que tengan El aspecto inicial De la constitución Sino hacer el seguimiento Y después Un tercer eje Que es este intercambio Cooperativo internacional Que tenemos Por ejemplo Con una región De Andalucía España Donde intercambiamos Cuestiones importantes Y aspectos Importantes A compartir con ellos Como esta iniciativa Que tenemos nosotros El cooperativismo escolar Ellos también En este momento Vinieron Nueve docentes De Andalucía A aprender El desarrollo Del cooperativismo escolar Así que eso es un orgullo No solamente Para Sunchales Sino para Argentina Tener Este tipo de programa Una cooperativa Es eso Es trabajo Entre todos Donde Todos Tienen sus opiniones Las dicen Y son respetadas Y donde se va a llevar A cabo una actividad Para el bien común Nosotros fuimos La primera cooperativa escolar De Sunchales Pero hoy en día Todas las instituciones educativas Tienen una cooperativa Como somos la capital nacional Del cooperativismo El cooperativismo Es algo que llevamos Todos adentro Hablar de responsabilidad social Y del cooperativismo Es como hablar de lo mismo Y lo que hicimos A través de este último tiempo Donde se habla De responsabilidad social empresaria Es enmarcarlo Dentro de un programa profesional ¿Qué piensa el mundo académico Sobre la responsabilidad Social empresaria? La responsabilidad social Viene a resignificar Algunas cuestiones Que ya se venían Manejando En el mundo empresarial En virtud De la demanda De valores Que exige La sociedad A partir de determinados Eventos Que se fueron dando En estos últimos años La crisis financiera De 2008 Fue el último determinante Para instalar El concepto De la responsabilidad social E inevitablemente Nos lleva a tener Que concebir El trabajo conjunto Entre las empresas El Estado Y la sociedad civil En este contexto El mundo académico No se podía mantener Al margen Con lo cual Empieza a ser Un articulador Para difundir La temática Y los conceptos Y para incorporarlos En el seno De las casas De altos estudios Nosotros estamos Colaborando Con la generación De los indicadores Los referentes Mediante los cuales Se va a medir La responsabilidad social De las diferentes empresas Organismos públicos Y organismos civiles En nuestro país Y estamos colaborando Con FONRES En el observatorio De responsabilidad social Que es un organismo Donde se pretende Generar El marco Para poder evaluar Las instituciones De la Argentina No se vaya Ya volvemos Con más RCE Hoy es impensable La construcción De un país Si no entendemos Que los empresarios Tienen un rol Protagónico Que no es solo La producción De bienes Y riquezas Que es Su principal Anclaje De actividad Las empresas Así Están aprendiendo De su propia experiencia Se observa Que no solo Atienden situaciones De pobreza Sino que se multiplicaron Los proyectos Y programas De generación De empleo Microemprendimientos O de educación O de educación O de educación Para el empleo ¿Querés saber más? Entra a nuestra página www.fonres.com Y linkeá nuestra revista Hay artículos muy interesantes Que te invito A que los leas El informe Forética Que desde hace 5 años Mide la evolución De la responsabilidad Social empresaria En España Revela algunas luces Y sombras Una de cada 3 compañías Españolas Abandonó sus actividades De responsabilidad Social empresaria Como consecuencia Directa De la crisis económica De todas formas Los autores De la investigación Resaltan la fortaleza De la responsabilidad Social empresaria En España Este cambio de paradigma Nos obliga a pensar Una nueva forma De articular Empresas y sociedad Pero no solo Empresas y sociedad No solo hablamos De responsabilidad Social empresaria Hablamos también De responsabilidad Social ¿De quiénes? De la academia De los sindicatos De los medios De comunicación Y de los ciudadanos Cada uno de ellos Tiene una forma De ser protagonista En la construcción De este nuevo concepto Comunidad Ética Responsabilidad Bienestar común Tanto caridad Como negocios Porque siento que es Algo que la empresa Le da a la sociedad Que está bueno Pero a la misma vez Es por otros intereses No exceso de lucro Bueno Cuidado De las personas Cuidado del medio ambiente Participación En la ganancia Equidad Comunidad De evolución La higiene Y la seguridad laboral Responsabilidad Filantropía Ayuda Solidaridad ¿Qué alianzas Se pueden realizar Entre el Estado Y sus políticas públicas Los empresarios Y las organizaciones De la comunidad De este tema Y otros más Estuvimos conversando Con el doctor Bernardo Klisberg La empresa privada Es un motor De la economía Es fundamental Para la economía Pero tiene que ser Un ciudadano ejemplar Esperamos que todos Los ciudadanos Ayuden a resolver Los problemas De la comunidad Y de la empresa Privada Muchísimo más Se espera que la empresa Privada Ayude al Estado El Estado Debe ser el líder Las políticas públicas En dar salud Educación Alimentación Trabajo Pero la empresa Privada Puede ser un aliado Formidable Aportando dinero Recursos Pero además Aportando alta gerencia Espacios en internet Canales de distribución Esas alianzas Estratégicas Entre política Pública Empresa privada Y sociedad civil Son las que Hacen la diferencia En los países Más avanzados Del mundo Las empresas Las asociaciones De la comunidad Y del Estado Por eso era Mi pregunta Si esta responsabilidad Social Es solo De las empresas Todos Los actores Importantes Deben tener Responsabilidad Social Ya la ciudadanía Hace tiempo Que en América Latina Le exige a los gobiernos Responsabilidad Social Y Relige Y apoya Como se ha visto En la Argentina En Brasil En Uruguay En Chile Con Michelle Bachelet Apoya a los presidentes Que reducen pobreza Y reducen desigualdad Como lo ha hecho Néstor Kirchner Y lo está haciendo Cristina Kirchner La ciudadanía Exige responsabilidad A los políticos Y a los gobernantes Pero también Empezó a exigir A voz en cuello Diría yo Responsabilidad A las empresas Esto es nuevo Y la ciudadanía No lo exige Solamente De palabras Sino que vota En el mercado En Estados Unidos Hay un mercado Que se estima 300 mil millones De dólares De gente joven Que cuando va a comprar Tiene en cuenta La responsabilidad Social De esa empresa Y un dato María Laura Que es importantísimo Las empresas privadas Que hacen seriamente Responsabilidad Social Empresarial Esos cinco puntos Que definí Esas empresas privadas Tienen una productividad Mucho mayor De su personal Porque su gente Siente Que es una empresa Que es un buen Ciudadano Con la comunidad La empresa privada De más prestigio En América Latina Probablemente Responsabilidad Social Empresarial Es una empresa Brasilera Que se llama Natura Y comenzó La responsabilidad Social Empresarial Sus dueños Decidieron Dar un día Libre A todo el personal Por mes Por mes Pagado por la empresa Para hacer tareas De voluntariado En la comunidad Después tenían Que demostrar Que es lo que hicieron Bueno La productividad Del personal Subió un 500% Con simplemente Esta innovación Sentir que la empresa Realmente se preocupa En serio Por la comunidad Los invito A ver Más programas De responsabilidad Social Empresaria Que realiza Sancor Seguros Otro programa Muy destacado Que tenemos Es un programa Llamado Formador de Formadores Hacemos capacitación Con las docentes Para que después Lo bajen a los chicos Dentro de ese programa De formador de formadores Uno de los proyectos Que se presentó Decía o proponía La constitución De un parque Temático vial Nosotros el año pasado El 5 de octubre Elegimos el día El día del camino Constituimos Inauguramos Un parque Temático De seguridad vial Donde Abordamos justamente La temática vial Para el nivel Inicial y primario Es bien interactivo Donde van los colegios Tiene tres etapas Uno es En la escuela Un trabajo previo Con las aulas Luego van Al parque temático Donde está Nuestro edificio Corporativo Allí Los alumnos Interactúan Y hacen distintas actividades Y luego Tienen una parte Siguiente Que se hace Todo el seguimiento Que se vuelve a hacer En la escuela Eso está destinado A distintos Rangos etarios De los chicos Al que es transportado El más chiquitito Jardín Infante Es preescolar Al que va Al peatón Que aún no va en bicicleta Y el que va en bicicleta Hasta el séptimo grado Dentro de la fundación Tenemos un instituto De nivel secundario Y terciario Llamado ICES Instituto Cooperativo Enseñanza Superior Donde Nace en el año 86 Para tratar de capacitar A las personas Que estaban interesadas En seguir la carrera De sistemas Y para después Incorporarlos A nuestra compañía Algo estratégico A lo que va El grupo Sancor Seguros Es a interactuar Con otras organizaciones Ya sea En cualquiera De los programas Esto se ve mucho En el programa De rutas en rojo Cuando el móvil Va a alguna ciudad Se interactúa Con las cámaras Con el gobierno Con la municipalidad Con nuestros productores Accesores de seguros Con nuestros clientes Se trata de hacer Que la acción Sea con todos los sectores El programa de televisión Se hizo con mucho apoyo De las organizaciones De los familiares De las víctimas Uno de los principales Programas De Sancor Seguros Es rutas en rojo ¿Quieres verlo? El automóvil Con él Quiero que recorramos juntos Las normas de tránsito Y las pautas Para prevenir Los accidentes de tránsito Porque conocerla Y respetarla Le conviene Y nos conviene A todos Pero Mejor maneje usted Yo lo acompaño Y le indico Ahora Mientras usted maneja En forma atenta Y con el cinturón Colocado Le voy a contar Algunas cosas Que le van a sorprender Si, si Le van a sorprender Como por ejemplo Que ir en un automóvil Le permite aumentar Rápidamente de peso Parece increíble Pero no lo es tanto Le cuento A 60 kilómetros por hora Si el auto Se detiene bruscamente Los cuerpos Van a seguir circulando A la velocidad que venían Y van a aumentar Hasta 17 veces El peso corporal Que tienen Cuando el vehículo Está detenido Todo eso No hace más Que aumentar los riesgos De que impactando Contra las partes rígidas Del auto Pueda lesionarse severamente Para que me entienda Más claramente Ve ese celular Que está en el asiento trasero Pesa 175 gramos Si el auto Circula 60 kilómetros por hora Y sigue suelto Ese celular En el asiento Va a impactar A los que se cruzan En el camino En caso de una frenada brusca Como si fuera Un ladrillo Que le pega A los ocupantes del auto Y entonces allí La peligrosidad De los elementos sueltos El grupo San Corseguro Forma parte Del comité consultivo De la Agencia Nacional De Seguridad Vial Ahí se trabaja Permanentemente Junto a otras ONGs Y a otras asociaciones De familiares De víctimas Y cámaras Para ayudar O asesorar A la Agencia En todo lo que es Seguridad Vial En derechos humanos En capacitación Y educación Y en toda la parte técnica Desde el comité consultivo Se divide en esos tres Subgrupos de trabajo Y el grupo San Corseguro Está presente Con un representante En los tres Trabajando Permanentemente Junto a este Organismo de gobierno Empresarios Organizaciones Beneficiarios Especialistas Todo lo que importa Acá En 40 minutos RSE No, no, todavía Nunca me pasó ¿Te me acuerdas? Sí, totalmente Haciendo que todo Sea más equitativo Sí Sí, por supuesto En cuanto Hagan algo En pro A, no sé Remodelar una escuela Ayudarles Con respecto A Mantener Las estructuras edilícicas A darles Alimentarlos Darles Este supuesto Y eso sí Creo que es clave Que las empresas Empiecen a tomar Parte del rol Social Y entender Que son parte De la sociedad Y un actor Importante De la sociedad Creo que es algo positivo No es que me beneficie A mí Yo creo que beneficia A todos los ciudadanos Si los empresarios Actúan responsablemente Esto es un ejemplo De lo que podemos hacer Juntos Con la responsabilidad Social empresaria Gracias por acompañarnos Los espero En los próximos 40 minutos De RCR ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!